Bien, nos encontramos en el municipio de Corquín Copán, canal 6, el canal del pueblo, pues dándole a conocer a ustedes de lo que acontece en lo que es la salud de nuestro municipio. Estamos en el doctor Radamés Fuentes Medina como coordinador de este centro de salud, el CID de Corquín Copán. Doctor, importante darle a conocer a la población referente a los casos de dengue, pues han disminuido en lo que es el municipio a las prevenciones que se han tomado en cuenta. Pues darle a conocer a la población que siempre tenemos casos de dengue, pero debido a lo que hemos tenido, las diferentes actividades en apoyo de lo que es el séptimo batallón, COPECO, centro de salud, fuerza viva, mesa técnica, hemos estado nosotros yendo a cada una de las colonias y barrios y hemos estado aplicando lo que es el BTI y de esta manera nosotros hemos visto una disminución de los casos por dengue. Esto pues ha fortalecido este apoyo de estas entidades que han estado dando este refuerzo para poder haciendo conciencia en cada uno de los pobladores. Así es y también, don Manuel, el apoyo de la población porque acuérdese que el dengue es una enfermedad que la podemos evitar si somos saciados, si evitamos los criaderos, si evitamos todo lo que son los recipientes que pueden contener agua, así nosotros vamos a disminuir y hemos visto que la población se ha tomado y ha visto que disminuyendo los criaderos van a disminuir lo que son los casos de dengue y debido a esto pues hemos tenido esa disminución de los casos siempre y cuando que los pacientes tengan cuidado porque dengue hay y hemos tenido lo que es la unidad provisional de dengue aquí en el centro de salud de 7 de la mañana a 3 de la tarde donde nosotros evaluamos los pacientes, les damos seguimiento, su tratamiento y hemos visto que ha disminuido este número de casos. ¿Hay suficiente medicamento para atender estos casos de dengue? Así es, la ministra de salud pues gracias a Dios nos apoyó con lo que es la hidratación oral, el acetaminofén que es el único tratamiento que da porque si los pacientes se automedican, don Manuel, es cuando hay complicaciones y que nos puede llevar a la muerte. Como Secretaría también de Salud es importante pues vuelven a retomar lo que es la vacunación canina en vista pues a lo que pasó en el departamento vecino, ¿cómo es Jocotepeque? Así es, don Manuel, pues hemos otra vez a retomar lo que es la vacunación canina en las diferentes aldeas, barrios y colonias del municipio de Corquín. Agradecerle pues a la población que saque sus felinos y sus caninos a que se vacunen contra la rabia ya que así vamos a evitar esos casos de rabia porque nosotros disminuyendo estos casos, aumentando lo que es la vacunación, vamos a disminuir la probabilidad de un caso de rabia. ¿Qué le podemos decir a esta población? Pues decirle a todos los pobladores que estén pendientes de las jornadas, de los barridos que hemos estado haciendo de estas jornadas de vacunación y que ahí vamos a estar llegando y que nos apoyen llevando a su felino y canino para nosotros aplicarle su vacuna. Bien, las palabras del director de este centro de salud de lo que es Corquín Copán, el doctor Radamés Fuentes Medina. Nosotros retornamos compañeros al estudio de Canal 6, el canal del pueblo. Gracias por ver el video.